Terminó el primer fin de semana largo en este 2014 por motivo del Día de la Constitución Mexicana. Sí, totalmente, venimos y bueno, ya nada más de salida, no podía faltar el famoso coco de Acapulco y nos vamos con varios souvenirs también. En la caseta de la venta de la autopista del Sol se registró una importante afluencia vehicular con 18 automóviles de salida por 6 de entrada cada minuto. Los visitantes al puerto de Acapulco provenientes principalmente del Estado de México, Distrito Federal, Cuernavaca y Puebla manifestaron sentirse muy contentos de haber elegido este destino turístico para pasar sus días de azueto. Vamos muy bien, ahora sí que son excelentes estos tres días para el desestrés de la ciudad y con esto la verdad nos vamos igual con las pilas cargadas de nuevo para regresar muy bien. El incremento en el número de salidas ocasionó carga vehicular en la caseta de la venta, lo cual obligó a caminos y puentes federales en abrir más carriles para dar salida rápida a miles de automovilistas que circularon hacia la salida de Acapulco. Mis compañeros, los bandereros, lo que hacemos es proporcionarle ayuda a los usuarios y también para que no se hagan las filas muy grandes. Lo que hacemos es abrir más carriles para que haya mayor flujo vehicular y así pues evitar las grandes filas. Y de igual manera proporciono un boleto y así yo puedo cobrarles también y para que se agiliza ya el cajero ya nada más pasan por su ticket. Por el puente vacacional que inició desde el pasado viernes, la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes inició el operativo Constitución Febrero 2014 con un reporte al final de saldo blanco. Los problemas más recurrentes de los viajeros en carretera fueron el calentamiento del motor en los vehículos y la falta del combustible. Pues tuve una avería en el auto, afortunadamente hablé a lo que es Capufe y me mandaron la grúa y ahorita ya estamos viendo a ver si los ilusionamos. En entrevista el jefe de servicios en el estado de Guerrero Gonzalo Palacios Arriola informó que no hubo reportes de incidentes graves que lamentar, solo las atenciones mecánicas. Si en las estadísticas de nosotros nos indica que en base a esta influencia vehicular tuvimos un 90% de ocupación aquí en el puerto y en nuestros servicios igual. Las unidades están prestando alrededor de 5 a 6 vehículos diarios en atención en los días más fuertes. En el operativo Constitución Febrero 2014 participaron un total de 18 elementos, 8 radiopatrullas en el tramo Acapulco-Chilpancingo, 2 radiopatrullas en Chilpancingo-Mezcala y una grúa de arrastre, además de haber instalado un campamento por 24 horas. Mira, antes que nada nosotros tenemos un número de emergencia a nivel nacional que es el 078, ahí pueden llamarnos y tenemos una central en base México donde se les proporciona la ayuda de manera inmediata. La corporación señala que es necesario verificar que el vehículo esté en buenas condiciones, principalmente el sistema de frenos, así como el estado y presión de las llantas, usar el cinturón de seguridad, respetar los señalamientos y los límites de velocidad, entre otras recomendaciones. Una recomendación en general es de que manejen descansados, que utilicen su cinturón de seguridad, que respeten los límites de velocidad y también que tengan precaución en las áreas donde están reparando. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.